Realmente es un día de enorme alegría porque tiene que ver con algo que es muy sensible a los hogares argentinos, que es muy sensible a los argentinos, sobre todo los domingos. Y realmente nosotros, en una provincia como Santa Fe, con una fuerte impronta exportadora, decir que es la primera provincia exportadora de carnes bovinas del país, que se está haciendo un esfuerzo enorme de trabajo con las entidades, con los productores, con los frigoríficos y con todos aquellos a los fines de ganar nuevos mercados y de consolidar a la provincia de Santa Fe como primera provincia exportadora del país. Un año 2020 que pese a las dificultades, pese a la pandemia y a lo que todos conocemos, marcó un récord en exportaciones de carnes, de las cuales prácticamente el 50%, si el doctor Torrey no me miente, corresponden a nuestra provincia. Eso implica un doble desafío. El enorme desafío de abastecer las mesas argentinas, el enorme desafío de acompañar los proyectos y las inversiones de empresas frigoríficas que están en nuestro país y que de hecho lo estamos haciendo. El enorme desafío de plantear programas de apoyo, de crecimiento de la ganadería, de la producción de carnes, que tengan que ver con el manejo, con la capacitación, con aspectos sanitarios, aspectos de calidad de las carnes. Todo eso a los fines de lograr una más y mejor competitividad. Sin lugar a dudas, este proyecto de visitar a Santa Fe, que se lleva adelante a través del gobernador de la provincia y que hoy, Juan Marco me acaba de mencionar que estamos ya casi en los 100.000 usuarios, en poco tiempo transcurrido, y 2.000 comercios adheridos, 2.000 bocas de comercios adheridas. Creo que marca un hito, un hito donde desde la demanda y posibilitándonos a los santafesinos acceder a reiteros realmente importantísimos y que realmente tiene un efecto directo del 30%, sin lugar a dudas, es una propuesta y una inversión enorme. En el nuevo esfuerzo de gobernador de la provincia, de Omar Perotti, en lo que es el cuidado de cada uno de los consumidores, en el cuidado de las cuestiones que tienen que ver con los precios, en el cuidado de la producción, de las inversiones y de los grandes proyectos que esta provincia tiene, hidrovía, bajos submedionales y de las enormes inversiones que se han hecho en el sector privado. Sin lugar a dudas, Santa Fe se ha convertido en el epicentro nacional de las inversiones en los procesos productivos, industriales y tecnológicos. Creo que esto es mérito de todos, de todos los santafesinos.